Ya puede haber concluido en la mañana y en la tarde en del Tamacuro, estamos ahora en el Estado Vargas, en este caso en la parroquia Cati Alamar. Hemos desarrollado una muy, muy interesante reunión con el gobernador García Carneiro, el alcalde Carlos Alcalá Cordones, todos los que tienen algún tipo de responsabilidad en materia de seguridad ciudadana en el Estado Vargas. También nos acompañaron viceministros y directores generales del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y muy interesante en esta reunión la participación en la Iglesia Evangélica y en la Iglesia Católica que hicieron muy importantes aportes que ya le vamos a mencionar a los venezolanos para la gran misión a toda vida venezuela. En primer lugar, bueno, creemos que este Estado es uno donde más se ha trabajado con mayor intensidad y efectividad en materia de prevención del delito y en ir golpeando ese caldo de cultivo que va conformando ese cóctel que llama el presidente de la violencia criminal. Aquí ya desde hace tiempo existe el decreto de control de la utilización de las motocicletas, de los horarios, del uso correcto de los identificadores del motorizado. También existe el control de los menores de edad que están fuera de sus hogares sin representantes después de cierta hora de la noche, control en la venta de metales ferrosos y no ferrosos. En fin, hay una serie de medidas que se han ido tomando y que han ido reduciendo de manera importante la comisión.